estamos en la calle 8 estamos llegando al restaurante el salado donde nadie te quita lo bailado estamos en el salado restaurante mira que lindo este es el salado en la calle 8 yo soy la rosa oriental para arrancarme de aquí un salado restaurante tienes que tocarme a mi un salado restaurante para arrancarme de aquí un salado restaurante te quita oye 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 yo quiero que tu entiendas que yo soy yo quiero que tu entiendas a mi final por eso es que siempre digo que soy la rosa oriental yo soy la rosa oriental para arrancarme de aquí un salado restaurante yo quiero que no hay que tocarme de aquí que bello que bello que bello soy la rosa oriental para arrancarme de aquí que bello 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.